Muy buenas tardes, que gusto saludarle hoy martes 14 de diciembre del 2010. Si usted está comiendo, que tenga un excelente provecho. Iniciando con la información climatológica, déjeme comentarle que la temperatura que estamos registrando actualmente es de los 23 grados en centígrados, cielo hasta este momento soleado y vientos del sur a 32 kilómetros por hora. La humedad que estamos registrando es de un 48% y en la probabilidad de precipitación se está presentando un 0%. Por la noche registramos una temperatura mínima de los 17 grados centígrados, cielo despejado y vientos del sur a 23 kilómetros por hora. La humedad máxima para esta noche será de un 81% y en la probabilidad de precipitación un 0%. Pues estas fueron las condiciones climatológicas actuales, recuerda que en un momento estoy de regreso. para continuar con más información.